Este proceso para elegir el reemplazo de Boris Johnson va mucho más rápido de lo que incluso se creía. Los eliminados son el actual ministro de Finanzas, Nadine Zawawi, que ha sido nombrado hace apenas unos días cuando inició todo este apocalipsis, todo este terremoto político, y también ha sido eliminado Jeremy Hunt, que fue finalista en el 2019 con Boris Johnson. Quedan seis candidatos entonces en esta carrera. La más reciente encuesta de Yugo, que fue divulgada hace apenas unas horas, da como la gran favorita, no solamente de los diputados, sino de las bases conservadoras, a Penny Marden, que se convirtió en la primera ministra de defensa británica en la historia. También es bien importante resaltar que estas son apenas encuestas, encuestas, pero es importante revisar los resultados de las últimas horas. Richie Sunak obtuvo 88 votos, Penny Marden 67, Listras 50 y Kemi Badenok 40. Luisa, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso y cómo seguirá este proceso electoral? Estamos en la etapa en que los diputados conservadores que tienen una silla en el Parlamento Británico están eligiendo y eliminando candidatos hasta que queden dos. Así que este jueves y posiblemente el viernes habrá una nueva ronda de eliminación. El candidato que no obtenga 30 votos saldrá de la carrera hasta que queden dos. Entonces, estas personas, estos dos elegidos, iniciarán una gira por todo el Reino Unido para presentar su programa de gobierno a las bases conservadores. Entonces, luego, estas bases, unas 180 mil personas, tendrán que votar por su candidato pronto, lo tendrán que hacer en agosto probablemente. Y entonces, el nuevo primer ministro, la nueva primera ministra, será anunciada el 5 de septiembre. Boris Johnson, según un vocero de Downing Street, estará en el gobierno hasta el 6 de septiembre. Ese mismo día, el nuevo primer ministro, la nueva primera ministra, se reunirá con la reina Isabel, que es la jefa de Estado de este país, y entonces iniciará un nuevo gobierno conservador.